Yo no puedo creer que a este dinosaurio morado lo acusen de que le... así, que haga cosas, cabrón. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Decime. Que haga cosas muy cochinas que tú no puedes saber. Pero... Que hace cochina las... ¡Ay! ¡Qué malvada! Y que le gustan... Ya acabo. Se sucede el chocolate. Que Candy se regresa solterón al orfelinato y en Italia sí se casa con Terry y toda la cosa y se enamoran. Aquí no nos dan un final feliz. ¿Te gustan los finales felices? Sí, claro, porque es da impuesto, porque la Candy, Candy era la buena onda. Orfanato. ¿No es orfelinato? Tal vez fue ahí su creación. ¿Verdad que sí? Sí. No, sí dije Rosario, pero... está bien. Sí dije, pero lo dije muy bajito y tal vez no. Ay, no, hijo. 24 premios Emmy, güereja. Los Simpson, imagínate. ¿Lim? Sí. Y también catalogada como la mejor serie del siglo XXII. Ay, no, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Porque siglo XXII ni siquiera llegamos a este. ¡Qué madre mía! Bueno, 24 premios Emmy y catalogado por los... Bueno, ¿qué serie tan buena es esta de los Simpson? Son 24 premios Emmy y catalogada por la revista Time Comor... Perdón, 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 perdón. Perdón.